El espacio. El espacio, fíjense lo que tenía que suceder, y no nos damos cuenta, todo sucede en su momento, se llama sincronicidad, según Jung. Las cosas suceden en su momento. Tú llevas un mes buscando un teléfono y no lo encuentras. Pronto te llamará el del teléfono que buscas, no te preocupes, esto sucede. Tú llevas un libro buscando que te gustara y te van a regalar el libro, no pasará mucho tiempo. Todo está sincronicidad, esto está muy bien. Sincronicidad significa que somos contemporáneos o coespaciales con las cosas. Sincronicidad. Vamos al espacio. Sincrónicamente sucede hoy que después del descalabro que estamos sucediendo, por primera vez en la historia, de una forma técnica y científica, no de una forma real, pero de una forma global y científica, descubrimos que todo lo que hay en la Tierra forma parte de nosotros. Y aquí la isla ya se ha roto. Yo soy yo, yo. Y luego dicen, no, es que las lechugas las necesitas. Me abro hacia las lechugas. La isla se hace península. No, no, es que las estrellas, el sol, por ejemplo, es indispensable. Ah, pues es verdad. Y me abro hacia el sol. No, no, es que cuando tú quemas los bosques del Amazonas, estás comprometiendo el pulmón del mundo. Ah, pues me abro hacia el Amazonas. Esto se llama ecología actualmente, está claro. Y es que tú cuando sueltas por el espacio aires contaminados, de las fábricas y tal, estás contaminando el aire que tú vas a respirar. Ahí es verdad. Y cuando tú sueltas en los ríos los desperdicios y matas los peces, no son los peces los que se mueren, se mueren los ríos que tú necesitas para beber o para regar. Y de golpe descubres que tiene raíces en el universo. La isla ha terminado. Es un continente. Somos continente con todo. Tú no puedes talar un pino sin que suene la caída del pino dentro de ti. Tú no puedes constiparte en el Japón sin que se tosa en el Canadá, dicen ahora. Esto es la última palabra. Sí, sí. Es importante. Claro que sí. Nuestros abuelos, pues tenían una guerra, nuestros abuelos o tatarabuelos, no tan lejos, tenían una guerra en Francia y decían, bueno, es una guerra en Francia. Y hoy decimos, un momento, una guerra en Francia, está muy cerca de aquí. No en Francia. Es que en Yugoslavia la guerra de Yugoslavia podría planetizarse. En Yugoslavia puede sonar. Sí, sí. Estamos viendo una aldea universal. Es una aldea, es un pueblecito la tierra donde vivimos. Ven por donde la isla se abre en el espacio. Digo que oportunamente, es decir, cuando todo nos empujaba a encerrarnos en nosotros, nos han engañado, nos han tomado el pelo, no hay esperanzas, de golpe aparecen científicamente unos señores que dicen, no, no, la ecología es indispensable. El hombre no ecológico no es antropológico. La antropología es ecología. El hombre sin el oikos, que es la tierra habitada, no es posible. No. En antropología lo dije. ¿Por qué estamos aquí los que estamos aquí? ¿Saben por qué estamos aquí? Pues gracias a las lechugas que llevamos comidas. Y si no, que levante la mano el que lleve un mes sin comer. Si no, levanta la mano, está enterrado. Y de golpe... Ah, pues, es verdad. Y cuando yo como, ¿de dónde como? ¿De mí? No, no, de fuera. Ah. O sea que yo sin comer no estaría aquí. Y cuando como, como prestado. Me lo traen de fuera. Luego yo debo afuera mi existencia. La isla que se rompe. Ya lo ves. Y yo sin respirar, fíjate, a ver, el que lleve cinco minutos sin respirar, que levante la mano. Usted no la levanta ya. Ya está muerto. Nos damos cuenta de lo que esto significa. Cinco minutos sin respirar. Está muerto. ¿Y de dónde respiras? ¿De dónde te viene? De fuera. Tú no fabricas el aire que respiras. Te viene de fuera. Y digo, pues yo estoy empalmado y enganchado. Claro que sí. Estoy dependiente del aire de fuera. Y de golpe descubrimos que el aire es un tesoro que no hay que contaminar. Que el agua es un tesoro que escasea y que no hay que echar a perder y cerrar bien el grifo. De golpe. Esto es de ayer, ¿eh? De ayer todavía hay gente que no lo ha aprendido. ¿Verdad que sí que hay gente que deja los grifos abiertos? Todavía hay gente... Esto está nuevo, pero de golpe... No, no, el agua es un... Y el espacio del planeta es una patria común. Yo no puedo fomentar una guerra en el Japón sin que me caigan las piedras encima de mí. Esto ha venido... Es el último descubrimiento de lo humano. El hombre no es una isla. Es un continente. Es el continente. Y de golpe descubrimos que todo el espacio vive en nosotros. Pero hay más. He dicho que no sólo el espacio terráqueo, sino el sideral, el del cosmos. Debemos al sol nuestras estaciones y nuestra vida. Sin sol tampoco viviríamos. No habría ni plantas en la Tierra sin sol. Debemos a la luna el movimiento del mar y las mareas que tanto interesan. Y debemos a las estrellas sin saber cuáles son infinidad de cosas. Es decir, que si algo sucediera en un rincón del universo, nos afectaría. Estamos empalmados con el rincón del universo. Justamente en el Big Bang, cuando empezó el universo, pues empezó también nuestra Tierra. O empezó el origen que sería de nuestra Tierra. Esto que estoy diciendo, que es una realidad que descubrimos, pero que objetivamente es así desde siempre, nos está diciendo que estamos descubriendo una verdad, que era verdad hace miles de millones de años, pero que la descubrimos ahora. Y que posiblemente ahora esta verdad que estamos descubriendo, y que era verdad hace ya millones de años, pero que no habíamos descubierto, es el futuro por donde viene la humanidad. El futuro nuestro, el futuro por donde viene el futuro humano, lo que será el hombre del futuro, es seguramente esta visión de que el tiempo es algo que engloba todo el pasado y compromete el futuro, y en el espacio es algo que nos dice que no hay nada, absolutamente nada inútil en todo el cosmos. Nada inútil. Ni una mosca es inútil. Ni una mosca. Ya saben ustedes los problemas que se crean justamente de estirpar toda clase de insectos peligrosos en un bosque. Las consecuencias son incalculables. Todo está en una convivencia, en un entrelazado, en un oikos, o en un hábitat, o en un nicho ecológico, donde cada elemento se necesita, necesita del otro, y el otro necesita de él, para que se equilibre la vida y sea posible la vida. Destruir, por tanto, cualquier rincón del universo, al final repercute en nosotros. Pero también en cuestión de tiempo. Destruir cualquier situación, por ejemplo, pasada. ¡Qué asco la Edad Media! Esto repercute en ti, no lo dudes. Esto está matando algo, porque si tú eres capaz de decir, ¡qué asco la Edad Media! Siendo así que la Edad Media es la edad de tus abuelos, que hicieron posible tu venida, tú estás matando dentro de ti una cantidad de ser que no calcula, ni puedes calcular. Fíjate. ¡Qué asco el paleolítico! Fíjate de los abuelitos, medio roncos y broncos ahí en la caverna. Pues, ¡qué asco este paleolítico! Estás diciendo, en realidad, que tú no estás dándote cuenta de lo que significa partir el paleolítico, sin el cual tú no estarías aquí. Y a la vez, cuando tú dices, ¿y qué futuro pueden tener nuestros hijos? ¿Qué les puede quedar nuestros hijos? ¿Cómo vienen? Vienen como borregos. Fíjate que futuro. Estás matando algo dentro de ti, porque el futuro lo estás construyendo tú. Por tanto, estás disecando en ti zonas, al tocar el futuro de tus hijos, o al maldecirlo, o al verle equivocado. Bueno, espero que quede claro lo de la insularidad. He dicho al principio de esta segunda clase, que quizá el diagnóstico era duro, pero al terminar hemos de ser todavía más duros, y lo seremos de la siguiente manera. El hombre insular es aquel que es capaz de destruir y negar el tiempo y el espacio. El hombre que cree que puede olvidarse de todo el pasado, sin que pase nada, es insular y está condenado a muerte. Y hay mucha insularidad en la humanidad de hoy. Por tanto, esta parte condenada a muerte no fabrica futuro ninguno. El hombre que está convencido de que el futuro no nos va a deparar más que desgracias, está aislado de la humanidad y del caminar del futuro. Por tanto, por este hombre tampoco viene el futuro. Y quiero recordar que las religiones de la tierra y el cristianismo están fabricando insularidades si no tenemos cuidado. Esto querría decir, si prescindimos ahora del mensaje cristiano, esto querrá decir que, si los cristianos somos insulares, el futuro no nos pertenece. Es triste. El futuro no nos pertenece. Si somos insulares. Pero es que además, además de la insularidad del tiempo, está la insularidad del espacio, la destrucción del ambiente. Todavía el hombre no está suficientemente mentalizado. En este momento se está devastando el planeta. Empiezan las voces ya en filosofía, en antropología, en ecología, las voces fuertes, denunciando el estado de la situación. Pero seguimos devastando el planeta. Los que siguen devastando el planeta, y mucho más si lo devastan, porque confían en Dios, porque Dios ya cuidará, pueden ser los cristianos otra vez, esto no tiene futuro ninguno. Para seguir, necesitamos todo el planeta y todo el cosmos. Los que no crean, por tanto, que todo el cosmos está pensado con un inmenso amor, y está lleno de una gran significación humana, no crean futuro ninguno. El tiempo y el espacio son los capaces de desinsularizarnos y de prepararnos un futuro que nos pueda valer.